Hola amigos, sean bienvenidos. El día de hoy estaremos conociendo a todos aquellos perros que son ideales para personas primerizas. La llegada de una mascota al hogar requiere de mucha responsabilidad, pero dependiendo del ejemplar los requerimientos y exigencias pueden aumentar. Por eso descubre el top 10 de perros para personas primerizas. Ahora si, comencemos. Puesto 10. El perro mestizo. El perro mestizo criollo no puede faltar en esta lista por múltiples razones. Una de ellas es que al adoptar un perro de la calle o que está en una fundación o grupo rescatista, ayudas a esas personas a seguir con su trabajo y logras cambiar la vida del animal. En su mayoría, estos perros son muy agradecidos por permitirles un espacio en tu hogar y unirlos a la familia. Son muy cariñosos, muy divertidos y dispuestos a aprender y obedecer las órdenes de su dueño. Las personas que han tenido uno pueden confirmarlo. Si llega a tu caso un mestizo adulto, ellos tienden a ser más obedientes y reconocen que es muy importante esta oportunidad que le has otorgado. Una de las ventajas de estos perros es su salud y una esperanza de vida muy alta. Puesto 9. Bollero de Berna. Aunque no es un perro muy popular, el bollero de Berna es de los perros gigantes ideales para personas primerizas, siempre que vivas en una zona rural. Estos perros originarios de Suiza son animales dispuestos al trabajo y ayudar en la medida de lo posible a sus dueños, obedeciendo órdenes y estando atento ante cualquier situación. Es un perro ideal para niños y personas adultas. Con los primeros puede soportar algunos juegos un poco bruscos y cuando lo desean pueden jugar sin descanso con ellos. Con los segundos son especiales porque no requieren de mucho ejercicio, solo un lugar espacioso donde ellos mismos puedan correr y trabajar sin descanso. Su esperanza de vida es de 7 a 10 años de edad y también es ideal para convivir con otras mascotas. Puesto 8. Poodle o caniche. El caniche no en vano es uno de los perros más populares que existe y con una historia de siglos que le ha permitido convivir entre todas las clases sociales existentes. Y esto gracias a su capacidad para adaptarse a la rutina de la familia de una manera casi sorprendente. Ellos son originarios de Francia o Alemania, dependiendo a quien le preguntes. Y aunque en un inicio sirvieron como perro de trabajo, se fue transformando en una de compañías más requeridas. Se llevan muy bien con los niños, aunque no aceptará juegos bruscos, son de los perros que se dice se llevan bien con niños educados. Para compañía de adultos mayores sobresalen por su inteligencia. Son perros ideales para vivir en cualquier lugar, bien sea zonas rurales u urbanas. Su esperanza de vida es una de las más altas y ronda los 10 a 18 años de edad. Puesto 7. Golden Retriever. Uno de los perros más amorosos y cariñosos que existe no podría dejar de aparecer en la lista. Originarios de Escocia se han ganado un espacio importante porque su temperamento amistoso, su lealtad y su capacidad para ser feliz a la familia definitivamente lo han hecho distinto a los demás. Se lleva muy bien con los niños pequeños y su instinto protector y de cuidado lo ha hecho el perro favorito para ellos. Es también un animal de servicio que educado puede ayudar a personas con problemas de movilidad, servir como lazarillos e incluso servir de soporte para niños con problemas de lecturas y otros. Su esperanza de vida ronda los 10 a 12 años de edad y se ubica en el top de los perros más inteligentes y también de los más populares del mundo. Puesto número 6. El Galgo. El Galgo es otro de los perros que aparece en la lista porque a pesar de que son los perros más rápidos del mundo, no requieren de ejercicios tan especializados como si se tratara de un perro de trabajo. Son perros muy nobles e independientes que buscan siempre tener un espacio para ellos y saben cuando es el momento de jugar y compartir en familia. Son además una de las razas de perros que sufren de mayor abandono, esto debido a que son usados para las carreras de perros que están prohibidas en muchas zonas del mundo y al no seguir siendo útiles o por su avanzada edad son abandonados a su suerte. Son perros muy agradecidos y siempre dispuestos a acompañar a la familia. Se llevan bien con cualquier tipo de persona y son ideales para la compañía. Su esperanza de vida ronda los 10 a 13 años de edad. Si te está gustando este video nos sería de mucha ayuda que le des like para que youtube se lo muestre a más personas. Solo con eso nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa lo que publicamos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Puesto número 5. Labrador Retriever. Si unimos todas las ventajas y características que sobresalen en el labrador retriever, entendemos por qué durante 30 años ha sido el perro más popular en los Estados Unidos y en el mundo. Ellos son originarios de Canadá y fueron por mucho tiempo perros cobradores, excelentes nadadores que buscaban la presa de caza en los lugares más difíciles. Hoy en día sirven en su mayoría como perros de compañía, cuentan con un excelente temperamento, se llevan muy bien con los niños y son llamados también perros niñeros por su capacidad para cuidarlos y estar atentos. Su temperamento es muy dócil y cariñoso, les gusta jugar y son cachorros por más tiempo. Sirven también como perros de servicio y los actos heroicos que han logrado durante décadas le han valido un lugar especial en la cultura pop mundial. Su esperanza de vida es de 10 a 12 años de edad. Puesto número 4. El boxer. A algunos les puede sorprender que en algunos lugares el boxer es considerado como un perro potencialmente peligroso. Definitivamente no han conocido uno de estos perros, un fantástico animal de compañía que se ha ubicado entre los primeros lugares de popularidad durante años y es la palabra lealtad la que más destaca en estos animales. Son perros muy divertidos y cariñosos, algunos lo llaman el eterno cachorro ya que mantiene esa mirada y esa actitud de un pequeño perro durante muchos años. Son animales que les gusta el ejercicio y pueden soportar los juegos bruscos de los niños. Uniendo ambas cosas, el perro logra drenar su energía mientras crea conexión con los pequeños y esto también se divierten. Mantiene un vínculo muy especial con la persona alfa de la familia y no le molesta la compañía de otros animales. La esperanza de vida del boxer ronda los 10 a 12 años de edad. Puesto número 3. El schnauzer. Otro de los perros favoritos para algunos es el schnauzer, un perro que le gusta la compañía, los juegos y sobre todo ser el centro de atención. Estos perros originarios de Alemania se dividen en tres variedades, la mini, la estándar y la gigante. El miniatura es el más popular y reconocido y sobresale por su tamaño que le permite ser movilizado de un lugar a otro y vivir en zonas urbanas y apartamentos o pisos pequeños. Son perros muy leales a su dueño y de actitud alerta, que puede ser un problema si no se socializa desde pequeño ya que tienden a ladrar mucho y esto puede ser muy molesto para tus vecinos. Su esperanza de vida también es alta y ronda los 12 a 15 años de edad. Puesto número 2. Bichón maltés. El bichón maltés es otro de los perros ideales para personas primerizas por su tamaño y porque no requiere de ejercicios y trabajos especiales para mantenerlos felices en el hogar. Se llevan bien con los niños, sin embargo prefieren la compañía de personas adultas y adultos mayores ya que por lo general son perros de compañía. Su temperamento es vivaz, son muy inteligentes y cariñosos con la eterna apariencia de pequeños cachorros. Es un perro protector de la casa lo que permite utilizarlo como perro de alarma. También es importante y recomendable darle algo con lo que entretenerse, como un hueso de goma o juguetes en general, de los cuales ellos son muy aficionados. Su esperanza de vida ronda los 12 a 15 años de edad, es probable que requiera el tratamiento profesional para su pelaje y es algo que debes tener en cuenta. Y puesto número 1. El puc. El puc es otro perro que no podría faltar en este talk. Son perros para personas primerizas porque no requiere de largos ejercicios y también porque no son animales muy enérgicos. Este canino disfrutará al máximo de hacerte compañía y trabajará sin descanso en hacerte reír y feliz mientras esté a tu lado. Cuando son cachorros jugarán al máximo y requerirán de algunas actividades para mantenerlos activos, pero con el pasar del tiempo irá disminuyendo esto y lo único que lo hará feliz es acompañarte al lado del sillón o la cama y pasar el día descansando junto a ti. Por ser un perro brachiocefálico, es recomendable mantener las visitas periódicas al veterinario y evitar alimentarlo mucho para que no sean obesos. Su esperanza de vida ronda los 13 a 15 años de edad. Como ves, estos perros son ideales para personas primerizas o que buscan un animal de compañía. Algunos requerirán más esfuerzos que otros, pero nada comparado con los perros de trabajo que requieren de mucha paciencia. Cuéntanos qué opinas en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.